Alejandra Parrucci Bueno, Alejandra, se viene la... Habíamos mencionado en la otra nota que se venía todo lo que tiene que ver con el verano. Ya está en marcha prácticamente los primeros días de enero. Sí, buenas noches ante todo. Gracias, Fer, por estar acompañándonos otra vez. Y sí, ya arrancamos. Te había contado en la nota anterior que estábamos empezando a ver y hacer los convenios con los clubes. Por suerte ya cerramos ese tema y hemos abierto las inscripciones acá en el Polideportivo. Este año se va a trabajar en dos instituciones. Vamos a trabajar en el Cultural y en el Club 24 de Septiembre. Y vamos a separar las edades. Los chicos de 6, 7 y 8 años van a trabajar en la pileta del Cultural. Y los chicos de 9, 10, 11 y 12 años van a trabajar en la pileta del 24. El horario va a ser de 9 a 12 horas. Y los chicos van a tener cuatro estímulos semanales. Entonces van a ir de los martes hasta los viernes. Y se va a continuar de la misma manera que el año pasado. Continúan los profes que estuvieron trabajando el año anterior. Se le agregan otros profes más. Y lo más novedoso es que los chicos van a trabajar cuatro veces en la pileta. Ale, con respecto al tema de la inscripción, para que la gente se llegue, empiece a inscribir a sus niños, teniendo en cuenta que hay mucha gente que lo aprovecha también, porque hay gente que trabaja y que los niños hay que dejarlos en algún lado, ya están de vacaciones. Y esta es una muy buena opción. Sí, la verdad que la apuesta a nivel polideportivo y trabajo descentralizado en lo que es la actividad física, esta propuesta de verano es muy importante. Primero por los chicos, porque van a poder trabajar mucho más la parte de natación. Van a poder seguir trabajando en la parte recreativa y la parte de iniciación deportiva, que era uno de nuestros objetivos. Y también, lo otro importante, es poder llegar a todas las personas, ya que esto no tiene costo. Yo creo que eso es un detalle también, no menor. Bueno, desde ya entonces, a llegarse, inscribirse y dejar todo listo para arrancar todo lo que va a ser la temporada. Que reiteramos, se va a hacer en las dos instituciones de nuestra ciudad, que cuentan con dos grandes piletas. La verdad es que el chico, porque el chico lo primero que te dice es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a las piletas? Bueno, va a haber piletas, juegos recreativos, va a haberle todo un poco. ¿Cuántos profes son los que estarían afectados a todo este operativo? Bueno, en un primer momento, cada pileta va a tener un coordinador, que va a ser un profesor de educación física. Y después, cada grupo de edad va a tener un profe. Y a esto le vamos a sumar una persona más, que es un ayudante, que va a estar a disposición de todos los profes. Por cada pileta vamos a estar trabajando inicialmente. Digo así, porque tenemos que tener en cuenta, de referencia, cuántos chicos vamos a tener. Eso es un aspecto de la seguridad que vamos a cuidar muchísimo. En un principio va a estar el profe de educación física de coordinador, más los demás profes que van a estar trabajando. Son aproximadamente cuatro personas en cada pileta, con la posibilidad de seguir aumentando la cantidad de profes en relación de la cantidad de niños inscriptos. ¿Qué expectativas se tienen? Digo, hay que esperar a ver de cuánto estamos hablando del grupo de niños. Pero sabemos que siempre el poli tiene muchos niños. ¿Pero qué expectativas tienen ustedes en las personas? Y en un primer momento es igualar la cantidad de niños que hubo el año pasado. Y después, bueno, ver la posibilidad de superarlos. Pero lo más importante y en lo que vamos a hacer hincapié es en poder cumplir los objetivos que tenemos como escuela de verano. Es que los chicos en la parte de natación tengan una buena iniciación al deporte, que puedan aprender a flotar, que no tengan miedo a meterse en el agua. Y a medida que vayan desarrollando todas las habilidades, ir avanzando y llegando a lo que es el estilo de nado. Y después, en la parte fuera del agua, continuar con la iniciación deportiva, los juegos modificados, la vida en la naturaleza. Se está previsto también tener actividades como el acantonamiento o el campamento. Que son actividades de cierre que los chicos lo esperan muchísimo. Bueno, Ale, de parte nuestra, ya sabes, como medio estamos siempre al pie del cañón. Para lo que todo se emprenda, todo lo que tenga que ver con ustedes acá. Ya es simplemente el contacto y nosotros nos llegamos y hacemos la difusión porque creo que de eso se trata todo lo que hacemos acá. Sí, la verdad que el acompañamiento desde la parte de medios es fundamental porque son nuestro nexo con la comunidad. Entonces, siempre agradecerles de que estén acompañándonos. Lo último que quiero decir es que se acerquen al polideportivo para averiguar el tema de las inscripciones. El polideportivo está abierto de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de manera ininterrumpida. O sea que en algún momento los papás que se puedan acercar, se acercan, averiguan. Los requisitos son fotocopia de DNI, ficha médica actualizada, puede ser la del colegio. Hay muchos papás que ya la están haciendo a la ficha médica del colegio. Y si no, nosotros le proveemos de una ficha médica especial que es para la actividad de verano. Que la pueden hacer de manera particular o le podemos dar un turno y lo hacen en el hospital. Entonces, hemos tratado de facilitar todas estas cuestiones para que no sea un inconveniente de realizar todos estos procedimientos que son necesarios para cuidar la seguridad de los chicos. Ahí estaremos en el inicio de las dos piletas, entonces acompañándolos también. Perfecto. Fer, muchas gracias como siempre. Un abrazo a todos.